COPE LORCA y COPE ÁGUILAS. Estar informado. Bueno, pues pasan 20 minutos de la una del mediodía hasta la una y media. Seguimos con todos ustedes en esta sintonía del 89.2 de FM en mediodía COPE. Como le hemos dicho anteriormente con una protagonista especial, con la mejor deportista lorquina de todos los tiempos, Úsula Ruiz, que ha recibido esta mañana el reconocimiento de toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de LORCA. Y es que la pista de atletismo de la Torrecilla va a llevar el nombre de la nueve veces campeona de España de lanzamiento de peso, Úsula Ruiz Pérez. Úsula Ruiz que comenzó en Helio Croca, pasó por Barcelona, pasó por Valencia de Reymar, estuvo a las órdenes de Carlos Burón, ahora ha regresado de nuevo a LORCA para seguir con eso que tanto le gusta, que es el lanzamiento de peso. Y la verdad es que reconocimiento totalmente merecido para una lorquina, que ha estado nada más y nada menos que las Olimpiadas. Fue en Londres en 2012, donde consiguió su mejor marca hasta el momento, 17-99. Y la tenemos aquí ahora mismo en la sintonía de Mediodía a COPE, donde estaba pues entrenando, porque los éxitos no llegan sin el sacrificio y sin el trabajo diario. Úsula Ruiz, amiga, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. ¿Ahora va uno a entrenar con un poquito más de ánimo o no? Bueno, yo siempre tengo ánimo para entrenar, pero yo puedo decir que con la sonrisa de oreja a oreja. Claro. Hombre, cuando llegues ahora a la pista y veas allí tu nombre en grande, madre mía, uno se viene arriba, ¿no? Pues sí, supongo que cuando llegue ese día y que cuando pase por allí ya vea que es mi nombre y la gente se refiere a la pista como la pista de Úrsula Ruiz, pues sí, será muy especial. No sé, conozco a compañeros que han tenido reconocimiento en sus ciudades y siempre me han contado que es un grato momento y, bueno, te hace ir con orgullo. Es complicado, Úrsula, pero ¿qué has sentido? Porque creo que has estado en el pleno esta mañana, ¿no?, siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando. Pues sí, ha sido muy bonito, muy emocionante. Además de que he estado yo, me han acompañado mi padre y Trinidad Romero, mi primer entrenador, mi entrenador de Lorca, al que yo siempre le digo que es muy culpable de todo, porque a lo mejor no en resultados, porque claro, yo enseguida me fui a León, pero sí fue la persona que me enseñó a amar este deporte, a la capacidad de sacrificio, a saber que entrenar puede ser pasárselo bien, compartir momentos con los compañeros. Entonces, he estado acompañada de ellos y hace un momento muy especial porque todos los grupos políticos me han dedicado unas palabras y, bueno, nos hemos emocionado. Ese momento para los oyentes ha sido este. Activamente, además de los numerosos títulos obtenidos en categoría de unión, juvenil y universitaria, fue el hecho, como se indicaba anteriormente, de los Juegos Olímpicos. Esta propuesta fue aprobada por una unidad por el Consejo Sectorial de la Actividad Física y Deporte y contaba con el apoyo de la Federación de Atletismo. Por todo lo anterior, se proponían los acuerdos siguientes. Denominar a la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de la Torrejilla con el nombre de Úrsula Ruiz Pérez. Rotular convenientemente la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de la Torrejilla con referido nombre. Comunicar los presentes acuerdos a la empresada y al resto de instituciones. Pues, como decimos, totalmente merecido ese sonido que nos llegaba desde el pleno del Ayuntamiento. Úrsula, entre las Olimpiadas de Londres y este momento yo creo que los más bonitos, ¿no?, de tu trayectoria por el momento. Sí, claro. Los Juegos Olímpicos de Londres siempre he dicho que fue un gran momento deportivo y vital, ¿no?, de mi vida. Y estos reconocimientos y lo que yo me estoy encontrando en Lorca ahora a mi vuelta a nivel de instituciones y de la propia gente de la calle está haciendo, no sé, momentos especiales y que digan, bueno, todo el tiempo que he dedicado, todo el tiempo que he estado fuera, algunas veces pues los resultados no han acompañado y he pensado, ¿merece la pena? Pues la respuesta es fácil con todo esto que está sucediendo. Hay un dicho que aquí no se cumple, ¿no? No eres profeta en tu tierra. Úrsula Ruiz sí está siendo profeta en su tierra, ¿no? Sí, a pesar de haber estado mucho tiempo fuera, volver ahora y decidir acabar mi carrera deportiva en Lorca, disfrutando de las instalaciones, del apoyo de aquí, pues es un poco profeta, ¿no?, en la totalidad, pero sí que quería, yo siempre dije que quería acabar mi carrera deportiva donde la empecé y en ello estamos. Ajá. Bueno, Úrsula, fíjate, lo que estábamos comentando, ¿no?, que un momento tan bonito, un momento que has vivido con tus padres, con tu familia, con la gente que contigo empezó, y aquí no hay tiempo de celebraciones, aquí lo que has hecho ha sido rápidamente ponerte manos a la obra y a seguir trabajando, ¿no? Sí, claro, había que, no, no hay que descuidar las obligaciones y según, según he acabado, he cogido coches, he hecho esto en Murcia, esto en Monterromero, porque además de entrenar yo, así entreno a Elena, la chica que estoy llevando este año, y también te voy a decir que he tomado un café tranquilamente con Trini y con la familia, porque bueno, merecía disfrutar ese momento, no irse a carreras, y pues todo, la vida ya lo sabéis todos, vosotros y los oyentes, la vida sigue, y hay que seguir peleando. Úrsula, la última, ¿en qué te estás centrando ahora mismo?, ¿cuáles son tus próximos objetivos de haber conseguido el campeonato de pista cubierta, y además después de haber conseguido también una muy buena posición en esa Copa de Europa, en Gran Canaria? Pues los objetivos es hacer el verano lo mejor posible, cumplir en todas las competiciones de club, no sabremos si iremos a Copa de Europa, porque es en Turquía y hay, está un poco en conflicto el país, y no lo estamos pensando muy mucho, porque a veces hay que estar a valorar más que lo deportivo, si merece la pena correr el riesgo, y luego cumplir con selección española, Copa de Europa de Naciones, e intentaré la mínima del Mundial, claro que sí, yo cada día que lance voy a intentar lo máximo posible, pero no, aunque es uno de los objetivos, no es el prioritario, porque sé que es difícil, son 17.75, que es lo mismo que fue la clasificación para Río, y el año pasado no lo conseguí, a pesar de dedicar más de seis horas diarias, ahora estoy entrenando un poquito menos, entonces ire pasando por las competiciones, disfrutando de cada una de ellas, y dando pues lo mejor de mí en cada una de ellas, y con tranquilidad, con tranquilidad, viviendo estos momentos de atletismo sin presión, porque a veces cuando estás sin presión es cuando todo fluye. Y cuando mejor está uno, claro que sí, pues Úrsula Ruiz, que un fuerte abrazo, que enhorabuena por esa mención, como le decimos, el nombre de la pista deportiva de la Torrecilla, que va a llegar en nombre de Úrsula Ruiz, totalmente merecido, y bueno, pues que ha recibido de esta forma todo el cariño de la ciudad de Lorca, y estamos convencidos de que seguro que irán llegando muchos más éxitos. Úrsula Ruiz, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en COPE. Muchas gracias a vosotros y un beso. Pues ahí teníamos a Úrsula Ruiz, como les decimos, la mejor deportista lorquina de todos los tiempos. La dejamos trabajando, la dejamos pensando en sus próximos objetivos, y eso sí, nos quedamos con ese reconocimiento de la Corporación Municipal, con ese reconocimiento al fin y al cabo de la ciudad de Lorca, a la mejor deportista, Úrsula Ruiz, 1799, su mejor marca lograda en las Olimpiadas de Londres de 2012. Úrsula Ruiz, que llevará el nombre de la pista deportiva de la Torrecilla, que a partir de ahora se llamará Úrsula Ruiz Pérez.